Seguimos informando en Protecno y ahora les contamos que ya llega el Tigo Campus Party, el evento de innovación y tecnología que será una experiencia inolvidable y se prepara para los días 26, 27 y 28 de agosto en nuestro país. Para conocer más detalles ya establecemos comunicación en vivo vía Zoom con Paz Díaz de Bedoya, jefa de eventos de Tigo. Paz, bienvenida a Protecno, gracias por estar con nosotros. Buenos días Karina, buenos días también a toda la audiencia. Así como estás contando, estamos súper contentos desde Tigo de anunciar ya la segunda edición del Tigo Campus Party de la mano de Samsung también, este 26, 27 y 28 de agosto. Paz, contanos qué es lo que va a ofrecer en esta segunda edición esta actividad tan esperada y tan importante. Asimismo Karina, el Tigo Campus Party realmente es una experiencia única, es un evento de conferencias, de workshops, de jacatones, de miles de cosas. Este evento tiene tres escenarios en donde tienen distintos temas como tecnología, innovación, robótica, mismo gaming también. Tenemos tres escenarios donde todo funciona en simultáneo. Entonces vos te vas, te gusta más una charla, te vas para allá, ya tenés otro interés, te vas. O sea, es una experiencia única realmente porque es un evento donde tenés demasiada información, demasiado talento también. Traemos muchísimos speakers internacionales y también nacionales. Bueno, como sabemos, en Paraguay hay muchísimo talento también y queremos también darle el espacio a nuestros clientes paraguayos que puedan exponer sus temas. Pero así como te digo, el Tigo Campus Party realmente es un evento lleno de innovación, tecnología, trae temas de vanguardia de alrededor del mundo. Y realmente estamos súper emocionados por esta edición porque se vienen temas fantásticos como fintech, blockchain, inteligencia artificial que está a full también. Tenemos también un escenario exclusivo de gaming, otro escenario también exclusivo de robótica. Y aparte de eso, miles de workshops con personas súper, súper expertas. Y todo esto ya gratuito, ya incluye la entrada. Así que realmente un evento fuera de serie. Y qué mejor manera de festejar así nuestros 30 años de Tigo, ¿verdad? Trayendo y acercando a nuestros clientes toda la información y tecnología que hay alrededor del mundo. Realmente así como mencionas Paz, se van a estar tratando los principales temas tecnológicos a nivel global y también conocer un poquito cómo se implementan esas nuevas tecnologías aquí en nuestro país. Que eso es sumamente importante, ya que ustedes van a dar espacio a las personas que también trabajan en tecnología, en todas estas nuevas, estos nuevos conceptos, en temas de metaverso, gaming, vintage. Hay tantos temas por tratar y va a ser muy lindo también que la gente pueda conocer a los paraguayos sobre todo. Nosotros podemos conocer un poquito más acerca de quiénes van a ser los disertantes, las personas que van a estar demostrando de repente sus trabajos, sus proyectos también. Sí, por supuesto, nosotros tenemos ya toda la agenda que está en el link de paraguay.campusparty.org. Igualmente les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Tío Paraguay y también la de Campus Party donde tenemos la información y vamos subiendo ahí toda la agenda completa de quiénes nos acompañan, de qué tema van a tratar y en qué horario. Igual te comento un poquito para adelantarte, una de nuestras speakers súper importantes es una ingeniera que trabaja en Tesla, le traemos de Estados Unidos, viene y nos cuenta un poquito cuáles son los desafíos más grandes, algunos datos súper interesantes. Después le tenemos también a John Maddox, que es el creador y el papá de Linux, del software. Y así como ellos tenemos muchísimos más, también tenemos un Cyborg, que ya vino uno también en el 2019 y ahora le traemos a Manel de Aguas, que también tiene un dispositivo en la cabeza de forma orejas, que eso mide la humedad y el clima de su entorno. Así que realmente, así como ellos tres que te nombré, tenemos miles más de 30 speakers y aparte de eso alrededor muchísimos temas de interés. Como te comentaba, tenemos varios speakers, tenemos varios workshops de temas que sabemos que hoy los jóvenes, tanto como los adultos también, están buscando conocer más y enterarse de más. Van a ser tres días realmente inolvidables porque la gente también va a poder interactuar con todas estas personas, estas personalidades que van a estar presentes, no solo desde nuestro país, sino también del mundo. Y también nosotros queremos saber cómo la gente tiene que hacer para poder participar los días 26, 27 y 28 de agosto, que también se va a realizar, este evento se va a realizar en el Centro de Convenciones de la Conmebol. ¿Y la gente cómo puede hacer para participar, Paz? Así mismo, Karina, el 26, 27 y 28 de agosto vamos a estar desarrollando este evento, el Tigo Campus Party de la mano de Samsung en el Centro de Convenciones de la Conmebol. Pueden comprar sus entradas a través de Red UTS y contarles que tienen obviamente beneficios por ser clientes de Tigo, tienen 20% de descuento. Y si compran Contigo Money, tienen también un 25% de descuento. Así que realmente inolvidable, algo súper grande, muy felices de vuelta para poder hacer un encuentro presencial de vuelta, lleno de tecnología, innovación, noticias. Y así como decís, todas las personas que participen van a poder estar en contacto con los speakers, tanto internacionales como nacionales. Así que realmente es una oportunidad única para todos nuestros clientes y esperamos que aprovechen, que vayan, apúrense, que se están acabando las entradas. Pueden comprarlas online o en cualquier punto de venta de Red UTS también. Y realmente hay que aprovechar esta oportunidad porque este evento es muy importante y requerido a nivel mundial. Tengo entendido que está presente en 15 países del mundo. Y bueno, Paraguay es un privilegiado también por ser sede también de esta segunda edición. Paz, te agradecemos el tiempo, todas las informaciones que nos brindaste. Y aquí desde Protecno nosotros vamos a estar siguiendo de cerca todas las actividades de este emprendimiento. Muchísimas gracias Karina, les esperamos a ustedes y también a toda la audiencia para que nos puedan acompañar estos tres días increíbles.